3 y 48 minutos de la tarde, a esta hora sean todas y todos bienvenidos a la presente transmisión que ha preparado ANTV, la señal del pueblo legislador para darle cobertura en vivo y en tiempo real a esta sesión ordinaria convocada para hoy martes 9 de enero de este año impuso 2018 la Asamblea Nacional Constituyente, quien nos saluda en esta oportunidad nuevamente para darle cobertura a esta plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, Daniel Mota que es todo en nombre de todo el equipo de prensa, de producción y talento humano de ANTV por supuesto estamos desde ya dispuestos para darle cobertura a lo que se estará aprobando discutiendo bajo techo el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, actual sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Importante recordar a esta hora nuestros puntos de encuentro permanentes, arroba ANTV Piso Venezuela, posicionando como siempre la etiqueta señal del pueblo legislador. Importante también destacar, que hasta ahora ya hace presencia, pues en los diferentes constituyentes que forman el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, en su primera instancia por la primera vicepresidenta del cuerpo y potenciario del país, Tania Díaz, así como de el primer secretario Fidel Vázquez y su segunda secretaria Carolis Pérez. De manera inmediata, por supuesto, importante también destacar anuncios importantísimos que fueron noticia en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela por parte del primer mandatario nacional. Sin embargo, a esta hora me avisa el equipo de producción que ya empieza de manera oficial esta sesión ordinaria, la segunda correspondiente a este año 2018. De inmediato, vamos a ver parte, por concreto de Chile, Carlos ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ahí vemos parte de lo que se está generando, esto con motivo del inicio de esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí vemos en su primera instancia, quien hoy va a predecir esta sesión ordinaria, su primera vicepresidenta Tania Díaz, en compañía de su segundo vicepresidente Elvis Amoroso. Importante destacar anuncios importantes que fueron noticias hace pocas horas en toda la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, informaciones emanadas por parte del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro. Pero vamos a esta hora a escuchar parte de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, ahora en... Cien votos, ciudadana presidenta. Bueno, se declara abierta la sesión. Vamos a indicar el orden del día, ciudadano secretario. Leemos el acta de la sesión anterior. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria el día viernes 5 de enero de 2018. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, la presidenta del Cieloína Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente, Elvis Eduardo Amoroso, del secretario Fidel Ernesto Vázquez, de la subsecretaria Carolis Elena Pérez González, así como de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa. A continuación, la presidenta ordenó al secretario dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 28 de diciembre, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Como punto previo, la presidenta concedió el derecho de palabra a la constituyente Robén Zapoleo, quien propuso al Pleno, en razón de la designación del constituyente Aristóbulo Isturiz Almeida como ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, la designación de la constituyente Tania Valentina Díaz como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Sometido a consideración la referida propuesta de designación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, la presidenta procedió a la juramentación de la ciudadana constituyente Tania Díaz como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, quedando en pleno ejercicio de su cargo. Seguidamente, la presidenta ordenó al secretario dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria el día viernes 5 de enero. Leída a la propuesta del orden del día, la presidenta concedió la palabra y el uso de la tribuna de oradores a la constituyente Cilia Flores, quien realizó un resumen de los desafíos que sortió y ha vencido al pueblo y el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, para proteger la paz y la estabilidad de Venezuela durante el año 2017 de los enemigos internos y externos de nuestra patria. Así como que también propuso, dado que la Asamblea Nacional se encuentra en situación de desacato, que se ha convocado el ciudadano presidente constitucional de la república a dirigir su mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional Constituyente dentro de los próximos 10 días, como establece la Constitución Nacional. La presidenta sometió a consideración el orden del día definitivo con la incorporación de este punto, resultando aprobado por unanimidad y quedando de la siguiente forma. Primero, considerar la propuesta de la constituyente Cilia Flores para la presentación del mensaje anual del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, proyecto de ley constitucional del Comité Local de Abastecimiento y de Producción. En el primer punto, se pasó a considerar la propuesta de la constituyente Cilia Flores para la presentación del mensaje anual del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la Asamblea Nacional Constituyente. En este punto, la presidenta concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al constituyente Diosdado Cabello Rondón, quien realizó un balance de los acontecimientos acadecidos en nuestro país durante el año 2017, donde el Imperio Norteamericano y sus aliados internos promovieron y ejecutaron un plan para derrocar al presidente de la República, así como valoró el carácter irreductible del presidente Nicolás Maduro Moros como parte de las victorias obtenidas por el pueblo venezolano y un presidente que no se ha arrodillado ni avilanado ante las amenazas y acciones de los poderes fácticos ni de sus aliados internos. Recordó a su vez las acciones de desacato de la Asamblea Nacional, empeñada en derrocar al presidente constitucional de Venezuela, violando de manera flagrante los preceptos de la Constitución Nacional, lo cual convierte al poder constituyente originario reunido en esta Asamblea Nacional Constituyente en el lugar idóneo para que el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, presente su mensaje anual ante el país, pidiendo en tal sentido la aprobación de la convocatoria que debe realizarse al efecto. Al concluir su intervención, la presidenta sometió a consideración la propuesta de la constituyente Cilia Flores para la presentación del mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ante la Asamblea Nacional Constituyente, la cual resultó aprobada por unanimidad. En el segundo punto, el proyecto de ley constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción. La presidenta dio la bienvenida al ciudadano ministro del Poder Popular de la Agricultura Urbana, Freddy Bernal, y le concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores para dirigir su mensaje. Durante su intervención, puntualizó que la República Bolivariana de Venezuela se encuentra sometido a una guerra no convencional, de la cual una de sus variantes es la guerra económica, razón por la cual el presidente de la República ha presentado ante el poder constituyente originario un conjunto de instrumentos legales para la defensa de la soberanía nacional y la paz de nuestro pueblo, teniendo como una de sus herramientas fundamentales los comités locales de abastecimiento y producción. En tal sentido, se promueve el presente proyecto de ley constitucional que procura como objetivo estratégico el fortalecimiento y consolidación de los comités locales de abastecimiento y producción, al tiempo de consolidar esta organización del poder popular como parte del proceso de construcción del nuevo modelo socialista de carácter productivo en lo económico y en pro de la defensa de nuestra independencia nacional. Asimismo, uno de los aspectos centrales de esta ley es el fiscal CLAP, cuyo papel principal es el ataque a las distorsiones y procesos especulativos en nuestra economía para derrotar definitivamente la guerra no convencional, consolidando en el tiempo la paz de Venezuela, demoliendo al ejército de especuladores a través de una organización del pueblo y la dotación de poder para vencer a los enemigos del país. Al finalizar su intervención, se abrió un debate sobre el referido proyecto de ley, concebiéndosele el derecho de palabra a las y los constituyentes Diva Guzmán, Christopher Costán, Nori Herrera y Eduardo Piñate, quien preside la Comisión de Economía Productiva y Diversificada, quienes en su intervención respaldaron el presente proyecto de ley, pidiendo a su vez la aprobación a la plenaria. Seguidamente, la presidenta cedió el derecho de palabra a la primera vicepresidenta, Tania Díaz, para que le diera lectura al contenido del referido proyecto de ley. Sometió a votación la denominación del título, así como la totalidad del contenido, artículo por artículo, de la ley constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, resultaron aprobados por unanimidad. Y en tal sentido, la presidenta la declaró sancionada y ordenó al secretario su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, se levantó la sesión. Pues en esta acta, un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que participaron en la sesión, así como cada una de las propuestas que hayan sido expresadas. Es todo, ciudadana presidenta. En consideración, el acta de la sesión anterior leída por secretaría, aprobado. Ciudadanos secretarios, sirva a celebrar el único punto del orden del día de la sesión de hoy. Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del 9 de enero de 2018. Proyecto de ley constitucional contra la guerra económica para la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes, servicios y obras públicas. Es todo, presidenta. Bien, informamos al pueblo de Venezuela, a los constituyentes y las constituyentes que para la discusión de este único punto de la sesión del orden del día, ha sido invitado especialmente el ministro y vicepresidente sectorial de planificación de la República Bolivariana de Venezuela, Ricardo Menéndez. Para acompañar al ministro hasta este hemiciclo, vamos a designar a los constituyentes por el sector pensionados Macrina de Jesús Mata Caridad, por el sector empresarios Orlando José Camacho y por el sector indígenas Clara Josefina Vidal. Antes vamos a proceder a votar la propuesta del orden del día. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, aprobada. Ahora sí, la comisión, bueno, que se dirija para acompañar al ministro Ricardo Menéndez hasta el salón de sesiones. Daba lectura, se daba lectura la orden del día del día de hoy, martes 9 de enero de este año 2018, dado a conocer por parte del secretario Fidel Vázquez. Hoy tenemos como el punto único, el proyecto constitucional para el ataque de la guerra económica. Lo decía también la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy el seno de la ANC contará con la presencia del ministro y vicepresidente de planificación del área social, Ricardo Menéndez, quien va a formar parte hoy de manera oficial de la Asamblea Nacional Constituyente para tener su derecho a palabra en condición de invitado competente al área hoy. Recordemos que hoy se estará debatiendo el punto único por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el proyecto constitucional para el ataque de la guerra económica, dado a conocer de esa manera por el secretario, por el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vázquez. Ahí vemos, va llegando de manera oficial Ricardo Menéndez al seno bajo techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Actúa en la Asamblea Nacional Constituyente saludando a los diferentes integrantes que conforman el fuerte y potencial de nuestro país, Ricardo Menéndez, quien hace presencia bajo el techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, saludando a los diferentes constituyentes, dado a conocer minutos antes por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, quien daba a conocer el punto único y de la orden del día, el proyecto constitucional para el ataque de la guerra económica. Recordemos que Ricardo Menéndez funge además de ministro como vicepresidente de planificación social para el área competente a la economía de la nación. Esta ley tiene como este proyecto, mejor dicho, tiene como fin contrarrestar la guerra económica estimulada por sectores adversos al gobierno nacional. Ahí está tomando posesión de su sitio, saludando a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. Luego se procede a saludar al segundo vicepresidente, el poder impotenciario, Elvis Amoroso. Toma asiento y toma la palabra a la primera vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. Escuchemos. Bienvenida al ciudadano ministro del Poder Popular para la Planificación y vicepresidente del área de planificación, Ricardo Menéndez, quien ha sido invitado a esta sesión para presentar el proyecto de ley constitucional contra la guerra económica para la racionalidad, uniformidad en la adquisición de bienes, servicios y obras públicas. Ciudadano ministro, puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, queridos compañeros constituyentes de nuestro país. Es para nosotros, para el gobierno bolivariano, un honor poder estar acá para presentar un proyecto de suma importancia que el presidente de la República enviara acá a la Asamblea el viernes pasado. El tema que compete esta ley, este proyecto de ley, es un tema vertebral desde el punto de vista del desarrollo del país y del desarrollo del proceso de transformación de nuestra sociedad. Probablemente, alguna gente va a referir el proyecto como si fuese un proyecto de ley vinculado al tema de las contrataciones públicas, al tema de compras públicas. Pero nosotros, queridos compañeros, queridos compañeras, queremos plantear la importancia estratégica que tiene esto, no solamente desde el punto de vista de la coyuntura, sino que más aún en función del desarrollo de un modelo distinto de país. Si me permiten brevemente como referencia, la estructura económica y social de Venezuela, lo que son los grupos de poder en Venezuela, los más recientes al menos, se fundaron prácticamente que a la sombra de lo que fue la Corporación Venezolana de Fomento. Los grandes amos del valle que quisieran ser burgueses y que lo que terminaron siendo son oligarquías comerciales, nacieron precisamente del uso de los recursos públicos, del direccionamiento de los recursos públicos para fundar, precisamente, sus grupos empresariales. No era de sangre azul, no era del linaje que tenían en su cuerpo, eran de los recursos públicos, de la renta petrolera, donde salieron, precisamente, esos capitales. Y, posteriormente, un sistema de compras público, terminó haciéndole los grandes caudales, las grandes fuerzas, desde el punto de vista del dominio de la economía. Es así como, por ejemplo, se recuerda todavía el nombre de algunas centrales termoeléctricas y fueron fundadas, precisamente, con el nombre de esos grupos familiares, de donde vienen, precisamente, los nombres de todo lo que fue los emporios, desde el punto de vista del cemento, todo lo que fueron los emporios, desde el punto de vista de la cabilla, del sector del hierro. Dicen que eran, precisamente, producto de sus recursos, producto del esfuerzo de una élite comercial. Y esa élite comercial, al final, lo que estaba haciendo, era tomando los recursos del pueblo y convirtiendo esos recursos del pueblo en una suerte de dinámica económica. Cada sistema económico tiene su metabolismo. Nosotros seguimos todavía con el metabolismo del capitalismo. Seguimos todavía con el metabolismo de un sistema económico que no conozco responde. Seguimos todavía con un sistema de compras públicas que, muchas veces, termina financiando incluso a quienes procuran la destrucción de nuestro país. No nos extrañe que buena parte del sistema de compras públicas, que buena parte del sistema de recursos públicos, esté terminando en parte del sistema que financia la guerra económica. No nos extrañe. Buena parte de lo que significa este tema que estamos trayendo a colación, esta referencia que estamos trayendo, tiene que ver con un tema que es profundamente constitucional. Es el direccionamiento de las compras públicas para direccionar y para fomentar un nuevo sistema económico y productivo. Para fomentar nuevos actores económicos y productivos. para democratizar y para generar variantes desde el punto de vista tecnológico acordes con el modelo de país que queremos. Es o no un tema constitucional. Es o no un tema de la mayor importancia estratégica. Del total actual de los recursos vinculados al Producto Interno Bruto, Venezuela tiene cerca de un 12% vinculado a lo que corresponde a compras públicas. Eso puede llegar a ser hasta un 20% con el sistema de misiones y grandes misiones. Eso es más que todo el sistema de financiamiento de la banca. Eso es más que cualquier fuente de financiamiento internacional que existiera para dinamizar cualquier aparato económico y productivo. De lo que se trata es de direccionarlo sectorialmente y direccionarlo con actores que democraticen el aparato económico y productivo del país. Eso desde el punto de vista estratégico. Pero desde el punto de vista coyuntural, desde el punto de vista táctico, la guerra económica que se ha generado contra Venezuela, la guerra económica que se ha generado contra nuestro país, ha tenido diversas variantes. Una de ellas ha procurado aniquilar la moral de los venezolanos. Las colas, el desabastecimiento, no es un tema económico. Es un tema vinculado a afectar la moral del pueblo. Es un tema que pretende generar que nuestro pueblo se arrodille y renuncie a su vocación de futuro. Pues bien, todos sabemos cómo ese direccionamiento de la guerra económica vinculado a la moral no ha tenido ese fruto que han querido. Esta Asamblea Nacional Constituyente es parte de ese fruto. Es parte precisamente de esos 8.300.000 personas que no se vieron afectadas en su moral y que decidieron apostar a la paz, que decidieron apostar al futuro. Pero una de las funciones, uno de los esquemas fundamentales de esa guerra económica conoce y sabe que hay un Estado, un Estado de las misiones, un Estado de las grandes misiones, que tiene un rol estelar en la protección del pueblo. Así como han procurado la guerra económica para generar entropía, para afectar la capacidad de compra del venezolano, los mayores logros de la revolución, que es el poder adquisitivo del pueblo para democratizar el acceso a la economía. De la misma manera, parte del tema que se ha buscado es afectar las capacidades del Estado, las capacidades de acción del Estado para tener ese manto protector en función de la sociedad. ¿Cómo es esto? Bueno, parte del tema tiene que ver con las capacidades operativas del Estado. Parte del tema tiene que ver con la adquisición de los repuestos de las ambulancias. Parte del tema tiene que ver con las capacidades de compras públicas del Estado para que las patrullas estén plenamente operativas. Parte del tema tiene que ver con el sistema de repuestos para el agua, para la electricidad. Parte de las acciones de inhibición que procuran la guerra es que el Estado se afecte su capacidad operativa para tener ese blindaje como Estado de protección de las misiones y grandes misiones. Es por esto que esta ley que el Presidente de la República ha instruido traer acá y proponerlo hasta ante esta Asamblea Nacional Constituyente tiene cuatro elementos fundamentales. El primero de los elementos tiene que tener la visión de flexibilizar, de ajustar los parámetros desde el punto de vista de las contrataciones ajustados precisamente a una dinámica de guerra. Es por eso que uno de los componentes centrales tiene que ver con un factor de ajuste aritmético que tenga que ver precisamente con las variaciones que tenemos en la coyuntura de guerra y que podamos ajustar los montos de contrataciones cumpliendo todos absolutamente los parámetros de ley y enfrascarnos en toda la batalla anticorrupción. El primero de los puntos entonces tiene que ver con los ajustes dinámicos desde el punto de vista de las contrataciones para que podamos tener una amplia modalidad y un amplio impacto desde el punto de vista del alcance de las compras públicas. El segundo de los puntos tiene que ver con una lucha frontal contra la corrupción contra los trámites que generan los gestores y que generan la corrupción y con una simplificación absoluta desde el punto de vista de los métodos de las contrataciones públicas. Y es por ello que ante el sistema del registro y los sistemas de registro uno de los temas que se plantea fundamental además para las compras públicas de la gran misión de abastecimiento soberano y lo que tiene que ver con los CLAP es la habilitación del sistema productivo nacional para abastecer precisamente el sistema de compras públicas en función de la coyuntura de guerra y adicionalmente la generación de los mecanismos de control para la lucha ante corrupción. Tercer punto de amplia importancia lo que tiene que ver fundamentalmente con los nuevos actores productivos a ser vinculante a ser obligatorio a ser directo los procesos de compra a los productores más que a los intermediarios a los productores del campo a los pescadores al poder popular que sea un mandato de nuestro gobierno de la constitución las compras a los nuevos actores productivos no puede ser que aquel que tiene la capacidad económica a veces de comprar un trámite y que queda habilitado en un registro vaya más que el productor del campo que pone el sudor y pone su trabajo para generar el producto tiene que ser la compra directa y el fomento de los injertos productivos y un cuarto punto de vital importancia tiene que ver con el valor agregado nacional el incentivo al valor agregado nacional para nosotros no es un juego la sustitución de importaciones tiene que haber un incentivo al que produce acá tiene que haber un incentivo al que hacer el desafío a enfrentar la guerra y producir acá y el que produzca acá tiene que tener todo el direccionamiento del sistema de compras públicas para que se genere precisamente la sustitución de importaciones esta ley que traemos compañeros de la asamblea nacional constituyente queremos plantearles que sea una primera ley y que haya una segunda ley que podamos traer en este mismo mes donde asumamos un sistema de compras públicas esto es para atender la contingencia pero tenemos que crear un sistema integral desde el punto de vista de las compras públicas un sistema integral que asuma el compromiso histórico que tenemos que nosotros de esta guerra económica no salimos menos que con la victoria y con la construcción de un nuevo modelo económico y productivo el sistema de compras públicas es para direccionar los recursos públicos en la construcción de un nuevo modelo económico de nuevos métodos de gestión de transparencia simplificación de trámites estímulo a los nuevos actores productivos en medio de la guerra en medio de la coyuntura la creatividad revolucionaria para resiar en la victoria popular yo quisiera compañeros constituyentes solamente traerles un saludo de un proceso enorme bello que está saliendo en las calles que tiene mucho del proceso impregnado por ustedes el proceso llamado por el presidente de la república a la construcción constituyente del plan de la patria para esta fase estos temas que estamos hablando están saliendo en el debate de base y para que podamos ver queridos compañeros y compañeras de la profunda madurez de nuestro pueblo oigan este número en los tres primeros días de consulta en los tres primeros aquí compañeros de larga trayectoria cuánto nos costaba hacer una asamblea cuánto nos costaba reunir 50 compañeros cuánto en las universidades llenar la sala de concierto la 118 el aula magna cuánto una asamblea en un barrio asambleas de a 50 de a 100 personas de a 200 personas en los tres primeros días de consulta producto de la credibilidad y la convocatoria revolucionaria del presidente maduro 940 mil personas han participado en la consulta popular derrotaremos la guerra económica y construiremos el nuevo sistema económico productivo buenas tardes y la que nos hagan Gracias. Al constituyente Edinson Alvarado. Por favor vamos a pedir a los constituyentes que se trasladen hasta el lado izquierdo del salón para que podamos hacer una mejor toma y podamos escucharnos mejor. Gracias. 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 Buenas tardes, un saludo revolucionario a todo el pueblo de Venezuela, a nuestra prestigiosa Asamblea Nacional Constituyente, a nuestros hermanos de clase allá de la clase obrera del sector de los trabajadores, donde me siento muy orgulloso de estar aquí como constituyente por el sector de los trabajadores y las trabajadoras. escuchamos la exposición de nuestro ministro Ricardo Meréndez ministro para el poder popular para la planificación y donde nosotros vemos con mucho provecho esta ley constituyente esta ley que viene a generar los procesos de participación hacia los pequeños medianos empresarios y al poder popular como son las comunas como es el pueblo organizado esta ley que viene para ser más eficiente más eficaz para derrocar el burocratismo y combatir la corrupción es por eso que esta propuesta de ley implica la regulación más exhaustiva posible de los contratos con el sector público tanto en la forma como se selecciona a las contratistas como las condiciones que deben regir las relaciones contractuales entre el ente contratante y el contratista la anterior ley se limitaba a regular las modalidades de selección del contratista mientras que esta nueva propuesta incluye además todo un articulado referido a unas condiciones generales de la contratación con esta propuesta se procura que las modalidades de selección del contratista sean un mecanismo transparente para lograr la eficiencia en la selección del contratista que llevará a cabo la de los bienes a los entes contratantes en estos momentos de dificultades para combatir la guerra económica y enfrenta la necesidad de activar diversidad de planes y proyectos del Estado y otros planes estratégicos en vivienda infraestructura metalúrgica agricultura electricidad y distintas áreas se hace necesario adecuar infinidad de situaciones jurídicas y técnicas así como contratación de servicios adquisición de bienes que se traduzcan en situaciones y circunstancias de contratación que bien podrían justificar la adopción de modalidades de realidad de cada sector con lo cual se podría lograr la aplicación de esta ley en ese sentido la aprobación de esta ley resultaría en una vial legal y transparente de acercar las modalidades de selección del contratista a la realidad de cada sector económico así como agilizar y acelerar las contrataciones públicas con mayor eficiencia y con plena garantía de transparencia es por eso que nosotros apoyamos esta ley que está presentando nuestro ministro del poder popular para la planificación que es la ley constitucional para la guerra económica para la racionalidad y uniformidad para la guerra económica para la racionalidad y uniformidad de la adquisición de bienes y servicios de obras públicas muchas gracias un teretía muchas gracias colega constituyente aquí está y cuenta con nosotros con nuestro respaldo camarada ministro gracias al constituyente Edinson Alvarado vicepresidente de la comisión de poder público de la asamblea nacional constituyente tiene la palabra el constituyente Julio Chávez Buenas tardes junta directiva compañero ministro Ricardo Menéndez colegas constituyentes constituyentistas y fundamentalmente al pueblo venezolano que ha estado pendiente de la discusión de los debates que en el seno de esta soberanísima asamblea nacional se están dando en función de derrotar los efectos de una agresión brutal contra nuestra economía y en consecuencia contra nuestro pueblo creemos nosotros que en el marco de la nueva etapa de la revolución bolivariana y en función de lograr lo que hemos denominado una gran y tercera victoria estratégica de la revolución bolivariana toda vez que en el 2002 a partir de los de las 47 horas por las cuales en aquel entonces atravesamos y que la burguesía venezolana logró el objetivo de deponer al comandante supremo Hugo Chávez por 47 horas del poder y que luego de pasar por ese duro trance logramos la primera gran victoria estratégica el control la depuración y el carácter socialista bolivariano antiimperialista de las fuerzas armadas nacionales bolivariana luego en diciembre a partir del sabotaje petrolero y después de atravesar situaciones muy duras 54 duros y largos días de aquel sabotaje petrolero logramos la segunda gran victoria estratégica de la revolución bolivariana recuperar a PDVSA y ponerla al servicio de las grandes misiones sociales y de la política de inclusión sin lugar a dudas que fue una extraordinaria un extraordinario avance en función de hacer irreversible el proceso revolucionario y hoy el pueblo venezolano se debate en este nuevo trance en esta nueva circunstancia en esta nueva dificultad y después de atravesar un complejo año 2017 donde tuvimos que enfrentar el terrorismo paramilitar una agresión brutal contra el signo monetario contra nuestra economía la caída dramática de los precios del petróleo hoy pudiéramos decir queridos camaradas constituyentes que estamos cerca de lograr la tercera gran victoria estratégica de la revolución arrancarle a la burguesía venezolana o eso que degeneró en la historia arrancarle el control y el monopolio de los medios de comercialización y distribución y como quiera que es parte de una política de Estado nosotros creemos que esta que este aporte que hoy estamos dando en función de que el Estado que estamos construyendo pueda tener los instrumentos jurídicos para en el marco de esta agresión poder seguir impulsando la democratización de la renta petrolera optimizar y simplificar los trámites para que repito en medio de esta gran dificultad no se paralice la inversión pública y por ejemplo nuestros gobernadores y gobernadoras nuestros alcaldes y alcaldesas puedan ejecutar de manera oportuna de manera eficiente y transparente los recursos que están dispuestos en el fondo de compensación territorial porque esta ley este instrumento de unos 20 artículos de dos disposiciones finales de una disposición transitoria prevé todos los mecanismos para direccionar esa inversión en función de los nuevos actores y nosotros desde la comisión permanente de fortalecimiento de la democracia participativa de los consejos comunales y de las comunas tenemos que sentir satisfacción porque en este instrumento jurídico y algunos que tuvimos responsabilidades de alcaldes en su oportunidad cuánto costaba transferirle recursos del Estado al poder popular para que lo ejecutase de manera directa cuántas trabas colocaba en aquel entonces la administración pública y al final el poder popular no logró en definitiva mayores avances porque los propios instrumentos jurídicos que refuerzan el concepto del Estado neoliberal impedían el avance de la construcción del poder popular por eso nosotros debemos reivindicar este instrumento la posibilidad de que podamos preservar y reforzar los mecanismos de control la necesidad de que se acabe con la gestoría con la intermediación que tanto daño le ha hecho a la administración pública la necesidad por qué no decirlo en el seno de esta asamblea nacional constituyente el que se pueda promover un empresariado nacionalista un empresariado que esté comprometido con levantar la producción nacional donde estamos priorizando el compre venezolano el que los ingenieros las ingenieras y los técnicos venezolanos sean prioritarios a la hora de ejecutar las grandes obras las grandes inversiones creemos nosotros que es un paso fundamental para lograr una política de soberanía y por supuesto de seguir reforzando el concepto de sustitución de importaciones la posibilidad de flexibilizar esos parámetros que reforzaban la vieja concepción del sistema neoliberal creo queridos constituyentes queridos camaradas que a pesar de los pesares y de la gran dificultad este instrumento por ejemplo estoy seguro de que va a posibilitar de que cuando nosotros nos incorporemos como lo ha planteado el presidente maduro a intentar derrotar la dictadura del dólar seguramente estarán previstos los mecanismos para que esos empresarios para que el estado pueda fortalecer el nuevo sistema de criptoactivos y de esta forma también desde este poderoso sector podamos tributar a derrotar la dictadura del dólar y por supuesto a derrotar el boicot a la economía y toda esta agresión contra nuestro pueblo creo entonces queridos camaradas y así lo refleja el artículo número 18 de esta importante ley donde será un fin primordial de todo régimen de contrataciones públicas la promoción y la protección de la pequeña y mediana industria así como de las organizaciones socioproductivas comunales y del poder popular ubicadas en el país no debe haber excusa para que gobernadores gobernadoras alcaldes o alcaldesas no terminen de asumir la necesidad de construir nuestro futuro con el poder popular con el pueblo consciente y organizado porque es una tarea central que además está en el plan de la patria queridos compatriotas así esta asamblea nacional constituyente tributa a ese gran a esa gran tarea a ese gran reto que hemos asumido este año 2018 de derrotar el boicot a la economía que no queden dudas que aquí estamos dando todo lo que tenemos que dar en función de construir un nuevo modelo económico productivo que sustituya el viejo estado neoliberal y avancemos de manera irreductible hacia la construcción del proyecto histórico del socialismo muchas gracias queridos compatriotas muchas gracias al constituyente julio chávez sabemos que lo que dijo él ahí es algo en lo que ha creído y por lo que ha batallado toda la vida el constituyente julio chávez es un firme defensor de cosas que se están materializando hoy ministro tiene la palabra la constituyente rosa león buenas tardes buenas tardes vicepresidenta, compatriota querida Tania Díaz, ciudadano ministro, bienvenido a nuestro recinto, a la Casa del Poder Popular. Ciudadano compatriota vicepresidente Elvis Amoroso, también colega constituyente de nuestro Estado de Aragua, al Bloque Constituyente de Aragua, al pueblo digno de Venezuela. Yo me quiero sumar a esas palabras muy sabias de mi querido colega compatriota constituyente Julio Chávez, porque efectivamente aquí hay un instrumento que no tiene un mes de haber sido planteado por nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la oportunidad del primer encuentro con los alcaldes y alcaldesas que resultaron elegidos y elegidas el día 10 de diciembre. Y hoy estamos aquí valorando, verificando, revisando y evidentemente aportando a este instrumento legal que, como bien decía mis compañeros que me antecedieron, garantiza efectivamente a la administración pública, bueno, justamente una especie de gran contradicción. Un Estado, un Estado revolucionario, un Estado que va hacia la construcción de un modelo revolucionario y que queda mal, y que queda como el malo de la película, ¿no? Hablando un poco coloquialmente ante nuestro pueblo, porque resulta que es un pueblo, que es un Estado, que es un presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestros alcaldes, alcaldes, a nuestros gobernadores y gobernadoras, nuestros ministros, y toda una estructura que se ha constituido para efectivamente garantizar los bienes y servicios de un pueblo, pero que sin duda, ante esta coyuntura, ante esta guerra económica, pues resultamos nosotros y nosotras, porque yo me asumo, por supuesto, revolucionaria como Estado, además que quienes hemos tenido la oportunidad también de tener la dicha de ser administradora del Tesoro del Estado, del Tesoro del Municipio, pues sabemos lo que significa, por ejemplo, la aprobación de un recurso, como lo hace casi todos los días en este país nuestro presidente, y que dure, o que tengamos que esperar tanto tiempo, hasta meses y años, para que efectivamente ese recurso se concrete en obras, en medidas, en acciones, en bienes y servicios para el pueblo. Y más aún, en este momento, que atraviesa nuestra patria, donde efectivamente estamos sorteando, pues, esta gran guerra económica, y que sin duda, pues han habido sectores que afortunadamente, en este momento y en este inicio de año, se han dado cuenta que efectivamente estamos atravesando una gran guerra económica. Estoy segura que muchos de esos sectores, ante el anuncio de la aprobación de esta ley, en este recinto constituyente de la patria, estarán seguramente saltando en una pata, de nuevo hablando en lo coloquial, porque a eso les favorece. Porque sin duda, hay que agilizar. Es una petición que ha dicho nuestro pueblo, que ha sido interpretado por nuestro presidente de manera muy sabia, y que aquí estamos nosotros y nosotras, para aportar y para avalar, pues, esta solicitud. Otro elemento es, evidentemente, la democratización, sin duda. Fue extraordinaria, ministro, permítame decírselo y reconocerlo, entre los constituyentes que estábamos allí escuchando su intervención, y decíamos que es muy sabio tomar de la mano a un pueblo, un pueblo que produce, un pueblo que cree en este país, que apuesta al país, y efectivamente tomarlo directamente en cuenta para las contrataciones, pues, y para las compras del Estado, que son cuantiosas, y que somos nosotros. Es el Estado venezolano el primero que motoriza el sistema económico de la patria. Entonces, creo que es justicia, creo que es extraordinaria esta oportunidad para que nosotros y nosotras le demos el aval a este instrumento que, sin duda, es revolucionario. Y también me parece que, como estamos en constituyente, pues, también aquí de lo que se trata es que aprobemos y que vayamos aplicando la norma y que vayamos ajustando. También lo dijo el ministro, que ha sido instrucción de nuestro presidente, un primer instrumento y que podríamos estar también conversando y también estar valorando y discutiendo, un segundo instrumento, una segunda norma, y eso también es válido. Y qué bueno que estamos en esta etapa, en primer lugar, que tenemos unos Estados, tenemos unos municipios renovados, con gente que estoy segura y que estoy convencida, gente de avanzada, gente de compromiso con su pueblo, y por supuesto nuestro presidente con todo su equipo de ministros y ministras, pues, con todas las ganas de echar a andar, pues, este sistema a este, en este momento del año, muy rápido. Y nosotros, y nosotras, las constituyentes, y los constituyentes, estaremos allí también, junto a nuestros alcaldes y alcaldesas, para, con el poder popular, motorizar las compras del Estado. Así que me parece extraordinario, me parece un tremendo, una tremenda oportunidad para que, en este momento coyuntural que vive la patria, convoquemos a los buenos, a los hombres y mujeres que hay muchísimos, a que se constituyan y a que se atrevan, pues, a apostar a nuestro Estado, hasta nuestra estructura de Estado. Otro elemento que quiero resaltar, de acuerdo a lo que reviso, es que no se trata de evadir los controles internos, por si alguien, y pudieran haber algunos titulares de prensa diciendo que nosotros acá estamos de pronto dándole una licencia a que se establezcan compras, digamos, desaforadas, pues, sin control. No. Hay una estructura que la establece esta norma para, evidentemente, potenciar el sistema del control interno. De paso, nosotros y nosotras, desde que llegó Hugo Chávez Frías, nos asumimos como contralores y contraloras, somos todos y todas, ¿no? Entonces, tampoco que tenemos problemas por eso. Pero, la estructura del Estado, el sistema de control fiscal, tiene claro este elemento. De igual manera, pues, las compras directas a nuestros productores y productoras, como gran garantía, me parece a mí que es extraordinario, uno de los elementos que debemos nosotros, y nosotras llevar en la línea discursiva de todo lo que significan las asambleas, incluyendo nuestro plan de la patria, donde estamos todos y todas, este elemento. El elemento de la garantía del servicio de las compras inmediatas para garantizar, atender inmediatamente a nuestro pueblo. Me parece extraordinario. Yo quiero decirles, en nombre, bueno, de nuestro Estado, de nuestro bloque constituyente y de todos los compañeros y compañeras que aquí estamos, siga contando el presidente Nicolás Maduro, y en la defensa del delegado de nuestro comandante Hugo Chávez, con este bloque constituyente, que estará siendo, por supuesto, primero, velando, porque efectivamente la norma que aquí aprobemos, llegue y la discuta el pueblo en las comunidades, pero que además sirvan efectivamente de acción inmediata para atacar a la gran guerra económica y que sigan viéndonos en el imperio y más allá. Aquí hay una asamblea constituyente que garantiza efectivamente que el buen desenvolvimiento de las políticas públicas para nuestro pueblo se garantiza acá. Muchas gracias, estimada presidenta, compañeros constituyentes. Muchas gracias a la constituyente Rosa León. Para cerrar el debate vamos a darle la palabra al presidente de la Comisión de Poder Público, el constituyente Pedro Carreño. Gracias. Señora Presidenta, Vicepresidenta, Junta Directiva, Camarada Ministro, colegas, constituyentes pueblos de Venezuela. En medio de este momento trascendente política del país donde nuestro pueblo que busca caminos de redención social y de regeneración moral, construyendo su propio proceso, construyendo su esperanza, construyendo un mundo más justo y más humano donde todos los seres podamos vivir en dignidad. Los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos, el imperialismo y los quinta columnas apátridas no cesan en su afán de querer dar al traste con esta esperanza. Hoy el pueblo venezolano está viviendo una guerra económica como parte de un plan de golpe de Estado que a decir de guinchar es un golpe suave y no deja de ser golpe porque las armas que se utilizan no son cuartelazos, fusiles, aviones, movimientos de tropas, sino que viene establecida sobre la base del desabastecimiento programado, de la inflación inducida, del acaparamiento, del boicop, del bloqueo económico teniendo como espíritu propósito y razón quebrarle por un lado la voluntad a nuestro pueblo de manera tal de generar las condiciones subjetivas para situaciones de levantamiento social mejor conocido como saqueo y por otro lado banalizar las acciones de los autores materiales intelectuales de manera tal de entonces de entilgarle la responsabilidad a malas políticas económicas del gobierno revolucionario. Cuando alguien que se precie de ser analista y evalúe la situación económica que vive nuestro país y no ponga en su justa dimensión el saboteo, el boicop, la guerra económica, la inflación inducida, creo que ese análisis por un lado está desprovisto de objetividad y por otro lado no tiene ningún valor desde el punto de vista de la rigurosidad técnico-científica. Entendiendo esto en lo atinente a la guerra económica entonces banalizan que el imperialismo no existe y cada vez que se suscite una situación en el país ellos juegan posición adelantada y cuando digo juega la derecha internacional y su mascarón de proa que son los grandes medios hegemónicos globalizados con sus títeres en nuestro país para decir ya le van a echar la culpa al imperialismo de manera tal de lavarle la cara al imperialismo. Si alguien quiere saber evidentemente lo que está pasando en Venezuela basta revisar la cotidianidad de las actividades que vivimos los venezolanos y yo voy a parafrasear algunos aspectos de un artículo de opinión que escribió Alfredo Serrano en el mes de diciembre del 2017 titulado las pruebas del crimen económico contra Venezuela donde establece como premisa fundamental que Venezuela está afrontando una forma de multiagresión permanente económica si quieren las pruebas el mundo de lo que está pasando lo primero el riesgo país que otorga las agencias de calificación y con respecto a Venezuela que en los últimos cuatro años honrados todos y cada uno de sus pagos un total un total de 73.359 millones de dólares y el riesgo país sigue subiendo en los últimos 32 meses de Venezuela tiene un riesgo país que ha subido a pesar del incremento de los precios del petróleo no hay ninguna consideración económica para el cálculo de este riesgo país de manera tal de ahuyentar la inversión y con ello entonces generar caos económico en nuestro estado por otro lado el uso de la palabra default es decir que Venezuela va a entrar en una situación de impago y próximamente entonces tendrán que ahuyentarse todas las inversiones los capitales extranjeros y un país en default es un país quebrado preocupémonos camaradas cuando le apliquen estas dos fórmulas el riesgo país y el default a una patria a una nación porque ello lleva implícito una confesión de parte de que la agresión va a resear y están buscando que cuando se materialice un supuesto negado el golpe de estado o el control de la patria decirle a los con nacionales que ustedes aquí estaban quebrados aquí estaban en default aquí tenías un riesgo país sobre los cuatro mil por ciento y por lo tanto para recuperar este desastre se requieren y vienen las fórmulas neoliberales de pedirle los 73 mil millones de dólares al fondo monetario internacional al banco mundial y como estamos quebrados hay que poner como garantía lo único que nos queda que es el petróleo el oro el hierro el cortán el aluminio y con esa acción nos roban nuestra riqueza no puede haber un revolucionario que esté repitiendo ello porque sin quererlo está siendo un tonto útil al servicio de los intereses imperiales el otro aspecto la orden ejecutiva de Obama ratificada por Donald Trump también tiene como espíritu propósito y razón ahuyentar la inversión extranjera y a ello se le suma el bloqueo de las operaciones financieras venezolanas de manera tal de limitar el accionar de múltiples instituciones nacionales públicas y privadas para ejecutar pagos a proveedores recibir pagos ejecutar transacciones administrar carteras de inversión cumplir obligaciones financieras y acceder a fuentes de financiamiento internacional nosotros somos testigos de excepción todos los venezolanos como de manera unilateral el Citibank el Comerbank el Dushbank de manera unilateral han resistido contratos de corresponsalía corresponsalía bancaria en contra de Venezuela incluso si Venezuela va a recibir un pago de una nación no hay un banco que mediante el cual se pueda hacer la intermediación financiera o Venezuela va a hacer unas compras ahorita recientemente para la compra de alimentos nosotros tenemos un ejemplo palpable oigan esto para el pago de alimentos y otros bienes básicos la tercera semana de noviembre fueron devueltas 23 operaciones en el sistema financiero internacional por el pago de 39 millones de dólares para alimentos insumos básicos y medicamentos que dice la derecha internacional el primero es el presidente de los Estados Unidos que está preocupado por lo que está pasando en Venezuela y hasta donde pudiera llegar la situación de los venezolanos bueno si está muy preocupado con descontar el bloqueo y la remetida contra nuestro pueblo venezolano todavía ayudándonos a resolver el problema luego aparece la derecha reaccionaria interna en todos sus discursos a manifestar preocupación por la situación económica del país bueno mayor fariseísmo e inmoralidad cuando ellos mismos hemos sido todos testigos de excepción porque han sido hechos comunicacionales públicos y notorios han ido por el mundo entero pidiendo bloqueos a Venezuela y la resulta y la materialización de ese bloqueo son estas acciones internacionales desde el punto de vista financiero y comercial ante esta coyuntura ante esta situación que va a hacer el gobierno revolucionario bueno el compañero presidente Nicolás Maduro no en vano ha recibido el título de protector del pueblo venezolano y en función de seguir protegiendo el pueblo venezolano a través del compañero ministro Menéndez nos presenta hoy la ley constitucional contra la guerra económica para la racionalidad y uniformidad de la adquisición de bienes y servicios y obras públicas es decir que el instrumento legal que va a aprobar hoy esta soberanísima asamblea nacional constituyente tiene como espíritu propósito y razón cumplir con una máxima que nosotros repetimos en la cotidianidad que debemos dejar la dependencia de lo importado y activar los motores de desarrollo nacional activar las fuerzas productivas pero cuando se activan las fuerzas productivas resulta que el sistema de compras públicas está reservado como en una suerte de monopolio para las grandes empresas y los grandes consorcios que pueden cumplir con los requisitos que incluso en leyes que se han elaborado no se le compran bienes, alimentos y servicios al productor al que los tiene sino al que cumple los requisitos y puede cumplir con las normas y procedimientos establecidas por lo tanto la ley que aprueba la asamblea nacional constituyente hoy es una ley liberadora es una ley que además de ello establece estímulos e incentivos a la promoción de la producción nacional y al empleo de tecnología nacional al uso de materia prima nacional nosotros siempre establecemos como premisa que hay que apalancar el desarrollo nacional pero se trastocaba el proceso en la fase de comercialización ahora con esta ley revolucionaria que aprueba la asamblea nacional constituyente quien tenga bienes quien sea proveedor de servicios incluyendo alimentos es decir bienes y servicios útiles y necesarios para la satisfacción de necesidades humanas materiales de los de las víctimas de esta guerra económica que es el pueblo venezolano ya al ser aprobada esta ley en la tarde de hoy por la asamblea nacional constituyente y sea publicada en gaceta oficial ley de la república ya puede empezar la comercialización pero además de ello esta ley hace expedito los procedimientos la vieja ley la vetusta ley cumpliendo con requisitos de licitaciones resulta que los procesos de licitación tardan 5, 6, 7, 8 9 meses y hasta un año y la corrupción en los controles entonces se enseñorea porque declaran desiertos los procesos y vienen las adjudicaciones a dedo con esta ley se hacen expeditos los procedimientos y como bien lo dijo la camarada Rosa León sin soslayar los controles fiscales pero además de ello en el mismo articulado de la ley se establece el cumplimiento fiel y estricto de los principios de la administración pública la rendición de cuentas la transparencia y la celeridad por lo tanto están contenidos en sus artículos y aspectos fundamentales de esta ley los conseguimos con su venia señora vicepresidenta directora de debate en dos artículos que voy a mencionar primero el artículo 15 el artículo 15 establece y se los voy a leer camarada el epígrafe es promoción del valor agregado nacional todo régimen legal o administrativo relativo a la contratación pública así como los mecanismos de implementación directa de esto oigan deberán contener disposiciones que garanticen la promoción desarrollo y estímulo de la industria nacional es decir que estamos promocionando a nuestra industria en las condiciones de la globalización del neoliberalismo estaban matando y matan a la industria de los pueblos porque no se hace competitiva ni en calidad ni en precio y además de ello entonces en el ordenamiento jurídico de los países atendiendo a estándares y a cánones internacionales de control y de calidad no cumple con esos procedimientos y por lo tanto no participan en el proceso de licitación ganándose las licitaciones siempre las corporaciones transnacionales que son las mismas que quieren ponerle la mano a Venezuela llegó la hora entonces de que nosotros potenciemos el desarrollo nacional la producción nacional potenciemos a la industria nacional a todos sus niveles la pequeña mirada de industria pero también también el emprendedor el poder popular los CLAP que tienen facultades de producción ahora después de haber sido aprobada esta ley en el día de hoy pueden comercializar con el Estado a cualquier nivel a nivel nacional regional y municipal los rubros e insumos que ellos produzcan anteriormente eso se hacía imposible y el otro artículo es el artículo 18 de la ley que establece lo siguiente el epígrafe reza promoción de actores económicos del nuevo tejido productivo será un fin primordial de todo régimen de contrataciones públicas la promoción y protección oigan de la pequeña y mediana industria así como de las organizaciones socioproductivas comunales y del poder popular ubicadas en el país es decir que hay que promocionarlas y protegerlas y para ello estamos nosotros aprobando esta ley en la tarde de hoy para los cuales las leyes reglamentos y demás actos de contenido normativo deberán prever medidas suficientes para asegurar la participación de dichos actores es decir que no hay discrecionalidad del ente contratante o quien realice la compra no tiene discrecionalidad sino que debe priorizarlos y los controles vienen establecidos entonces en función de garantizar la prioridad que se le está dando a la producción nacional a la materia prima nacional y a la ciencia y a la tecnología nacional deberán prever medidas suficientes para asegurar la participación de dichos actores económicos de mediana y pequeña escala escala comunal y del poder popular en su desarrollo crecimiento y permanencia de la economía entonces están haciendo un nuevo modelo económico nosotros muchas veces hemos escuchado que debemos salir del rentismo petrolero en todos los análisis que se hacen esa es una máxima que se establece ¿no? salir del rentismo petrolero para pasar de la cultura capitalista al modelo de producción socialista bueno llegó la hora de que nuestra asamblea nacional constituyente le dé el ejemplo al país le dé el ejemplo al mundo y yo diría le dé el ejemplo a los consejos legislativos que también legislan y a los consejos municipales que legislan a través de ordenanza para que vean que en revolución si se pueden hacer leyes revolucionarias el mayor aporte que le estamos dando nosotros en la tarde de hoy al pueblo venezolano constituyéndose como el golpe más fuerte a la derecha reaccionaria al imperialismo y al golpe de estado en pleno desarrollo es que nosotros vamos a vencer mecanismos de saboteo y de boicot que se queden allá en ultramar porque nosotros desarrollando nuestras fuerzas productivas a lo interno podemos establecer la producción nacional de manera tal de garantizar la satisfacción de las necesidades humanas de nuestro pueblo es todo señora vicepresidenta colegas constituyentes bueno vamos a dar las gracias al constituyente pedro carreño por esa muy bien sustentada exposición sobre esta ley constitucional debemos hacer énfasis en que se trata una ley constitucional contra la guerra económica así es el título de la ley y bueno queremos agradecer al ministro Ricardo Menéndez por habernos acompañado en el debate ministro le damos las gracias en nombre al procurador general de la república que también ha estado con nosotros aquí Reinaldo Muñoz queremos agradecer a ambos haber atendido la invitación de la asamblea nacional constituyente no solamente en nombre de este cuerpo constituyente aquí presente sino también de ese pueblo constituyente que ha estado siempre dispuesto al debate dispuesto al aporte revolucionario yo quiero compatriotas que hagamos un reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo la asamblea nacional constituyente esta ya es la ley número 7 que aprobamos de las 8 que el presidente Nicolás Maduro propuso a esta soberana asamblea nacional aprobamos la ley del conglomerado del sur aprobamos la ley de precios acordados aprobamos la ley de unidad tributaria punitiva la ley del arco minero la ley de inversiones extranjeras la ley de los consejos de los clases de los consejos comités locales de abastecimiento y producción socialista y estamos hoy discutiendo esta ley contra la guerra económica yo quiero hacer énfasis en que se trata de una acción revolucionaria la asamblea nacional constituyente viene siendo víctima de eso que nos mencionaba el ministro Ricardo Ricardo Menéndez de ese intento de los poderes fácticos mundiales de la derecha nacional internacional de quebrar la voluntad la fuerza la moral revolucionaria y nosotros debemos salir compatriotas con coraje a defender el trabajo que hemos venido haciendo y que estamos haciendo porque la aprobación de esta ley que estamos discutiendo hoy no es simplemente una ley que lleva método que lleva metodología de acción de gobierno pero es más que un trámite es una acción revolucionaria y nosotros los constituyentes y la constituyente tenemos que salir con coraje a defender esta acción revolucionaria que nosotros estamos llevando a cabo en defensa de la protección del pueblo tenemos el mandato constitucional de transformar el estado de crear un nuevo ordenamiento jurídico y de redactar una nueva constitución y estamos trabajando a pasos firmes eficientes pero también acelerados en función de esa tarea no permitamos que desde aquí o afuera de estas paredes se boicotee la acción de la asamblea nacional constituyente estos constituyentes y estas constituyentes que estamos aquí presentes pero sobre todo esas constituyentes y esos constituyentes que están afuera en los estados esos 940 mil que fueron a discutir el plan de la patria este fin de semana merecen el reconocimiento y el orgullo de toda la patria venezolana porque nosotros estamos haciendo revolución de verdad y nada nos va a detener hoy ese ente espurio legislativo que funciona o que dice que funciona en estos mismos espacios aprobó no solamente de manera apurada apresurada sino también sin quórum sin reglamento un acuerdo que dicen ellos que anula la creación del petro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la prisa? ¿por qué cumplir el mandato tan rápidamente? ¿por qué menear la colita y sentarse en la alfombra tan rápidamente? ¿será que le está haciendo daño la política económica que venimos construyendo desde la constituyente y desde el gobierno nacional? ¿será que le tiene miedo al petro? ¿será que puede quebrar la mafia del dólar? compatriota ese es el trabajo que vamos llevando nosotros adelante y tenemos que salir al frente nosotros los constituyentes nosotras las constituyentes como la primera coraza de defensa del trabajo que ese pueblo ha venido realizando con valentía con honor con coraje con dignidad y con fuerza revolucionaria con valor revolucionario yo quiero recordar solamente palabras del comandante hubo Chávez en este mismo hemiciclo cuando instaló la asamblea nacional constituyente del 99 y dijo Chávez la única vía en este momento que pudiera garantizar la paz futura de la nación será convocar una asamblea nacional constituyente esto permitirá reunirnos en soberanía convocar al soberano que es el pueblo nacional al pueblo venezolano para refundar la república para darle un nuevo rumbo a la nación para decirle al mundo aquí estamos reunidos en asamblea popular los venezolanos para discutir quienes somos y hacia donde vamos y convertir esa discusión en un gran proyecto nacional que tenga rumbo que tenga destino cierto esa etapa se cumplió Chávez cumplió el pueblo cumplió algunos compañeros que fueron constituyentes en aquella época también aportaron su papel y hoy el presidente Nicolás Maduro ha convocado una discusión del plan de la patria en qué otro país del mundo eso ocurre en qué otro proceso político se convoca al pueblo para que construya en colectivo el plan de gobierno el plan de gestión revolucionaria del próximo sexenio que por cierto no es otro plan de la patria que ha habido confusión en algunos escenarios el plan de la patria es el proyecto de país nosotros vamos a construir en colectivo el plan del próximo sexenio y aquí está el ministro de planificación para que lo ratifique así que bueno compatriotas yo creo que bien vale la pena que nosotros hagamos iniciando este año ese alto para medir lo que hemos hecho y lo que está por hacerse que es mucho más grande agradecemos al ministro al procurador no solamente por haber venido sino por haber escuchado el debate de la asamblea nacional constituyente y agradecemos al pueblo porque ha seguido con paciencia con dignidad con muchas ganas de trabajar este proceso que vamos desarrollando y que seguramente como vaticinó el comandante Chávez va a rumbar la patria hacia un destino todavía mejor en los próximos seis años muchísimas gracias ministro muchísimas gracias procurador la misma comisión la constituyente Macrina de Jesús Mata Caridad Orlando José Camacho Figuera y Clara Josefina Vidal Pérez que acompañen por favor al ministro y al procurador hasta la salida del hemiciclo escuchamos palabras por parte de la primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Tania Díaz quien por supuesto respaldaba esta iniciativa este proyecto de ley traída por el ministro de planificación de la república bolivariana de Venezuela además vicepresidente del área social de la república Ricardo Menéndez quien presentaba este proyecto de ley constitucional para el ataque de la guerra económica un instrumento legal que por supuesto busca resaltar la producción nacional y contrarrestar la guerra económica y el cerco financiero del que hasta ahora es víctima el pueblo venezolano Tania Díaz también en esa condición de primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente rechazaba la aprobación de un documento por parte de la asamblea nacional en desacato que reconoce el mecanismo financiero de la criptomoneda creada por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros ahí daba a conocer esta comisión que se encargará de despedir al ministro de planificación y vicepresidente del área social de la república bolivariana de Venezuela Ricardo Menéndez quien presentaba también en compañía del controlador de la república este instrumento legal que es conformado por 20 artículos y 3 por supuesto capítulos de manera exhaustiva y detallada que comprende una serie de medidas para contrarrestar la guerra económica sigamos escuchando parte de las palabras de la primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Tania Díaz quien se sigue refiriendo en el seno de la asamblea nacional constituyente para dar lectura al instrumento legal escuchemos proyecto de ley ley constitucional contra la guerra económica para la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes servicios y obras públicas en consideración consideración el título de la ley aprobado ciudadano secretario sirve a hacer lectura artículo por artículo objeto artículo 1 esta ley constitucional tiene por objeto el establecimiento de normas básicas de conducta para la administración pública en todos sus niveles que promuevan la honestidad participación celeridad eficiencia y transparencia en los procesos de adquisición y contratación de bienes servicios y obras públicas facilita los mecanismos de control de tales procesos y estimula la participación equilibrada de todos los agentes económicos en la inversión y justa distribución de recursos destinados a las compras públicas es todo en consideración aprobado ámbito de aplicación artículo 2 las disposiciones de esta ley constitucional serán aplicadas de forma preferente por la administración pública nacional estadal y municipal en consideración aprobado sistema integrado de contrataciones del estado artículo 3 la aplicación de esta ley constitucional parte del concepto de sistema integrado que debe prevalecer respecto del conjunto de principios normas procesos sujetos y autoridades contratos derechos deberes recursos acciones fines estatales y demás elementos relacionados con las contrataciones del estado con el propósito fundamental de dar impulso y direccionamiento a la inversión pública en función del desarrollo de las políticas de protección del pueblo el sistema de misiones y grandes misiones las obras públicas y servicios la transformación del aparato productivo nacional atendiendo al estímulo de nuevos actores económicos en sus distintas escalas y formas asociativas privadas mixtas públicas y comunales en consideración aprobado el artículo 3 funcionamiento unificado del sistema integrado de contrataciones del estado artículo 4 esta ley constitucional unifica el funcionamiento del sistema integrado de contrataciones del estado guiado por la armonización de metodologías criterios y conceptos utilizados por todos los órganos y entes contratantes del estado bajo una política orientada a la simplificación de trámites estandarización tecnológica promoción de nuevos actores económicos creación de nuevos métodos de gestión fomento de la industria nacional optimización de la inversión pública y lucha contra el burocratismo y la corrupción el sistema integrado en función de un esquema integral de desarrollo conjuga la demanda social la promoción económica y financiera de los nuevos actores y formas asociativas y los métodos de gestión esto en consideración aprobado el artículo 4 aplicación preferente de las normas del sistema integrado de contrataciones del estado artículo 5 las normas fundamentales establecidas en la ley marco que desarrolle el sistema integrado de contrataciones del estado tendrán aplicación preferente en cuanto constituyen la base normativa relativa a los actores métodos de gestión y los componentes del sistema que comprenden entre otros una comisión de compras centralizada y procura el sistema nacional de contrataciones el sistema transaccional de compras públicas y un registro único de contrataciones es todo en consideración aprobado el artículo 5 unidad para el cálculo aritmético artículo 6 se establece una unidad de determinación objetiva y simple aplicación aritmética la cual se denominará unidad para el cálculo aritmético del umbral máximo y mínimo UCAU que será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde a los umbrales máximos y mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación pública o para el cumplimiento de condiciones o requisitos relacionados con estas mediante resolución conjunta de los ministerios con competencia en materia de finanzas y de planificación el ejecutivo nacional podrá disponer el uso de la unidad para el cálculo aritmético del umbral máximo y mínimo UCAU como multiplicador en operaciones aritméticas para la determinación de umbrales o montos específicos en la aplicación del ordenamiento jurídico en materia de administración financiera del sector público pudiendo incluso disponer la sustitución de otras unidades de cálculo aritmético cuando esta sea utilizada como tal es todo en consideración aprobado el artículo 6 fijación del valor de la UCAU artículo 7 la fijación del valor absoluto de la unidad para el cálculo aritmético del umbral máximo y mínimo UCAU será efectuada mediante resolución conjunta de los ministerios con competencia en materia de planificación y finanzas previa aprobación en consejo de ministros y ministras la determinación de dicha unidad deberá realizarse sobre la base de estrictos criterios objetivos relacionados con el ingreso mínimo legal ajustado a las variaciones del índice nacional de precios al consumidor u otro marcador de valoración disponible que permita el ajuste racional y equilibrado de los montos máximos y mínimos de contratación así como los requisitos o condiciones establecidos para celebrar contrataciones con el sector público referenciados en moneda es todo en consideración aprobado el artículo 7 registro único de contrataciones públicas artículo 8 a los fines de la participación en procesos de selección y contratación con el sector público sólo será necesaria la presentación del comprobante de inscripción en el registro único de contrataciones públicas regulado y administrado por el ejecutivo nacional para la obtención de dicho registro los interesados sólo estarán obligados a presentar a través de un formulario electrónico dispuesto a tal fin una declaración jurada en la cual exprese uno no estar incurso en ninguna causal de inhabilitación o exclusión de las establecidas en el ordenamiento jurídico relativo a contrataciones públicas dos que está en condiciones de cumplir con los requisitos condiciones y criterios de selección de las distintas modalidades de contratación respecto de los bienes servicios obras o actividades según el objeto principal de su giro así como dar una declaración formal sobre su disposición de presentar a la administración previa petición y sin demora los correspondientes documentos justificativos tres la declaración de su consentimiento a ser sometido a la verificación de las credenciales y documentos que presentare para el cumplimiento de requisitos o condiciones previamente establecidos dicha verificación podrá llevarse a cabo directamente en el establecimiento del interesado o en las oficinas de la administración sin menoscabo del uso de base de datos o revisión de las existentes disponibles para uso de la administración atendiendo al principio de simplificación de trámites interoperabilidad así como el impulso en el uso de medios digitales y la eliminación progresiva del uso de papel cuatro su consentimiento a la publicidad de información de interés relativa a su capacidad para contratar con el Estado así como a los contratos que celebre con este es todo en consideración aprobado el artículo 8 garantías para la simplicidad y eficiencia en el registro único de contrataciones públicas artículo 9 cuando en el proceso de inscripción sean requeridos al interesado documentos justificativos o demostrativos de las situaciones condiciones o requisitos que se declaren como cumplidos el otorgamiento de la inscripción no dependerá de la consignación de tales documentos ni podrá ser prorrogado dicho otorgamiento hasta su verificación o comprobación sin menoscabo de que la administración pueda requerirlos posteriormente en ejercicio de sus funciones de supervisión y control el comprobante de inscripción en el registro único de contrataciones públicas sólo podrá ser requerido por los órganos o entes contratantes como requisito para la participación en procesos de selección de contratistas y al momento de la adjudicación del contrato sin que pueda ser exigido en otras etapas de la contratación o de la ejecución del contrato es todo en consideración aprobado el artículo 9 inhabilitación para contratar con el Estado artículo 10 las personas naturales o jurídicas que presten declaraciones falsas para obtener el comprobante de inscripción a que refiere el artículo precedente serán inhabilitadas para contratar por el Estado por un plazo de 10 años cuando la inhabilitación recaiga sobre una persona jurídica se extenderá a los representantes directivos administradores gerentes o encargados responsables de la inscripción de dicha entidad o de la presentación o gestión de ofertas ante órganos o entes de la administración pública esto sin perjuicio de las acciones penales civiles y administrativas que corresponde ejercer con ocasión de los ilícitos cometidos si la inhabilitación recae sobre sujetos que poseen contrataciones vigentes con el Estado estas serán susceptibles de resolución unilateral por parte del órgano o ente contratante todo contrato suscrito por un órgano o ente público deberá contener una cláusula que prevea lo establecido en este aparte si el contrato no tuviera dicha cláusula se entenderá incluida en los términos de este aparte es todo en consideración aprobado artículo 10 sustanciación y decisión del procedimiento de inhabilitación para contratar con el Estado artículo 11 las personas naturales o jurídicas que presten declaraciones falsas la sustanciación del expediente relativo a la inhabilitación como consecuencia de prestar declaración falsa corresponde al órgano o ente contratante que la hubiera detectado el cual remitirá las actuaciones al órgano encargado del registro de contratos del sector público a los fines de la imposición de la inhabilitación sin perjuicio de que dicho órgano competente en materia de contrataciones públicas pueda realizar el procedimiento de inhabilitación de oficio el registro a que refiere el artículo precedente deberá poner a disposición de todo interesado la información sobre personas naturales y jurídicas inhabilitadas la fecha de su inhabilitación y el plazo de vencimiento de la misma es todo en consideración aprobado artículo 11 interoperabilidad y expedientes digitales artículo 12 los mecanismos de acceso participación y desarrollo de contrataciones públicas efectuadas con arreglo a esta ley constitucional deberán dar preferencia al uso de medios de información y comunicación electrónicos que incrementen eficiencia y transparencia en los procedimientos de contratación pública dichos mecanismos deben propender a la estandarización democratización y equilibrio de la participación de los distintos sujetos económicos involucrados los procedimientos de publicidad de pliegos o condiciones de contratación inscripción sustanciación de expedientes y solicitud de documentos justificativos o información adicional presentación de ofertas o catálogos electrónicos así como las solicitudes y respuestas deberán realizarse en formato electrónico disponible de manera general para todos los interesados con características que permitan la interoperabilidad entre los distintos organismos del sector público involucrados en el proceso o en la verificación de documentación mediante resolución conjunta los ministerios del poder popular con competencia en materia de planificación y de tecnologías de la información desarrollarán las regulaciones complementarias para la implementación de lo dispuesto en este artículo a partir de lo previsto en esta ley constitucional y en las demás normas del ordenamiento jurídico vigente es todo en consideración aprobado artículo 12 publicidad y difusión electrónica de la información sobre contrataciones artículo 13 las aplicaciones o sistemas informáticos utilizados a los cuales deba acceder el público o los interesados o de los cuales deban disponer para dicho acceso estarán disponibles de forma gratuita y libre que evite el desequilibrio en el acceso a la información o a los procedimientos de contrataciones públicas el ministerio del poder popular con competencia en materia de tecnologías de la información deberá efectuar las evaluaciones técnicas necesarias para determinar e informar la fiabilidad nivel de seguridad integridad de contenidos y universalidad de la disponibilidad de dichas aplicaciones o sistemas la dispensa de lo establecido en este artículo corresponderá al órgano o ente competente en materia de regulación de contrataciones públicas y sólo podrá ser otorgada por motivos de seguridad de estado o imposibilidad manifiesta de su cumplimiento las actuaciones que conforme a su naturaleza deban ser objeto de la consignación de información en formato físico o de una respuesta en dicho formato como la carta de consignación de la oferta la confirmación del interés del oferente una vez adjudicado o la adjudicación u otorgamiento de la buena pro no están sujetas a la aplicación de lo dispuesto en este artículo pero deberán ser objeto de mecanismos de digitalización e integración al expediente electrónico que se forme en observancia al principio de unidad del expediente es todo en consideración aprobado artículo 13 prohibición de exigir documentos ya consignados artículo 14 el órgano o ente contratante podrá solicitar a los participantes de un proceso de selección los documentos justificativos que demuestren el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para participar en dicho proceso pero no podrá requerirles documentos justificativos que hayan sido consignados o exhibidos para obtener el comprobante de inscripción en el registro único de contrataciones públicas tampoco podrán ser exigidos al interesado documentos justificativos o probatorios en la medida en que la información en ellos contenida haya sido satisfecha al obtener la inscripción en el registro único de contrataciones públicas o dicha información pueda ser obtenida por el órgano o ente contratante accediendo directamente a una base de datos administrada por un órgano o ente público en aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente relativo a interoperabilidad y expedientes digitales la inscripción en el registro único de contrataciones públicas se emitirá de manera indefinida pero el interesado deberá emitir para cada proceso una declaración en la cual confirme que la información en el contenida sigue siendo correcta es todo en consideración aprobado artículo 14 promoción del valor agregado nacional artículo 15 todo el régimen legal o administrativo relativo a la contratación pública así como los mecanismos de implementación directa de estos deberán contener disposiciones que garanticen la promoción desarrollo y estímulo de la industria nacional y establecer márgenes de preferencia porcentual que beneficien la pequeña y mediana industria y organizaciones socioproductivas del sistema económico comunal productoras de bienes prestadoras de servicios o ejecutoras de obras domiciliadas en la república bolivariana de venezuela utilizando esquemas de contratación que impliquen la incorporación de bienes con valor agregado nacional transferencia de tecnología y la incorporación de talento humano nacional es todo en consideración aprobado artículo 15 de la ley aspectos básicos relativos al valor agregado nacional artículo 16 las leyes especiales relativas a contrataciones públicas los actos normativos del ejecutivo nacional que las desarrollen así como los procesos llevados a cabo con ocasión de estas observarán los siguientes supuestos básicos uno se entenderá por valor agregado nacional van el resultado de sumar las contribuciones porcentuales en la formación del precio final de cada uno de los componentes de origen nacional que se utilizan para producir un bien prestar un servicio o ejecutar una obra estos componentes son uno a la materia prima e insumos de origen nacional de aplicación directa al bien servicio u obra así como el material de envasado y empaque de fabricación nacional uno b los equipos de origen venezolano incorporados como activos fijos en la obra uno c el talento humano nacional que interviene en la fabricación del bien la prestación del servicio y ejecución de la obra así como en el envasado y empaquetado de los bienes en el caso de las cooperativas cuando el trabajo es ejecutado directamente por los asociados el valor agregado nacional van por concepto de talento humano se calculará con base en los anticipos societarios compensaciones y demás regímenes especiales de previsión y protección social previstos en los estatutos o reglamentos internos de la cooperativa sin embargo cuando las cooperativas excepcionalmente contraten los servicios de personal no asociado no deben exceder el 20% del número total de asociados de la cooperativa 1D la tecnología de origen nacional aplicada 1E los estudios de ingeniería conceptual y de detalle así como la inspección y gerencia del servicio u obra cuando formen parte integral de la oferta contratados a empresas con domicilio principal en el país que cumplan con lo establecido en la legislación laboral 1F los servicios profesionales y no profesionales prestados por las personas naturales cooperativas las pequeñas y medianas industrias y otras organizaciones socioproductivas del sistema económico comunal con domicilio principal en la república bolivariana de venezuela empleados en la fabricación del bien prestación del servicio o ejecución de la obra siempre y cuando el 75% de estos servicios sea prestado por profesionales o personas de nacionalidad venezolana 1G 1G los gastos financieros pagados en la república bolivariana de venezuela para la elaboración del bien prestación del servicio o ejecución de la obra 1H la depreciación de equipos instalados en la república bolivariana de venezuela empleados para la fabricación del bien prestación del servicio o ejecución de la obra de acuerdo a los siguientes criterios primero para la fabricación de bienes prestación de servicios y ejecución de obras la depreciación no podrá ser realizada en un tiempo menor de un año para los utensilios y herramientas y cuatro años para maquinarias equipos e instalación dos el valor de depreciación será el valor histórico en libros o el valor según avalúo de activos tercero la alícuota será la resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenido de la maquinaria equipos o instalaciones en el periodo realmente utilizados directamente en la fabricación del bien ejecución de la obra o prestación del servicio número dos se considerarán materia prima insumos y equipos de origen nacional todos aquellos bienes partes materiales producidos o fabricados en el país incorporados en la producción de los bienes prestación de servicios o ejecución de obras podrá ser suministrada por el ente contratante a las unidades productivas contratadas en sustitución del monto a ser otorgado como anticipo respetando los lapsos de entrega de este tres se considera talento humano las trabajadoras y los trabajadores incorporados en la producción del bien prestación del servicio o ejecución de la obra según los datos declarados al instituto venezolano de los seguros sociales en caso de ejecución de obras el talento humano será el estimado para la ejecución de la misma según lo estipulado en el pliego de condiciones o en las condiciones de la contratación y en la oferta en el caso de las asociaciones cooperativas será estimado con base en los anticipos societarios compensaciones y demás regímenes especiales de la previsión y protección social previstos en los estatutos y reglamentos internos de las cooperativas o de acuerdo a los datos declarados al instituto venezolano de los seguros sociales cuatro se entenderá por tecnología de origen nacional los desembolsos comprobables que hayan sido realizados en el país para la fabricación del bien prestación del servicio o ejecución de la obra que correspondan al producto conformado en parte por componentes intangibles representados por la información registrada en libros revistas boletines manuales planos medios magnéticos u ópticos y el componente tangible físico o material en el que se incorpora el conocimiento en forma de equipos dispositivos aparatos instrumentos productos y otros elementos materiales involucrados en las actividades humanas y la producción cinco para reconocer el valor agregado nacional van de las ofertas presentadas dentro del procedimiento de selección de contratistas los bienes servicios y las obras deberán ser ejecutados o producidos por oferentes cuyo domicilio principal esté en el país las pequeñas y medianas industrias las cooperativas y organizaciones socioproductivas del sistema económico comunal podrán asociarse y presentar de manera conjunta ofertas a fin de facilitar y garantizar su participación en los procesos de contratación los órganos y entes contratantes a los que se refiere la presente ley constitucional podrán contratar con asociaciones legalmente constituidas conformadas por dos o más pequeñas y medianas industrias y organizaciones socioproductivas ubicadas en el país seis las ofertas presentadas bien sea como organización particular o en la forma asociada por las pequeñas y medianas industrias y organizaciones socioproductivas ubicadas en el país serán evaluadas por los órganos y los entes contratantes a los que se refiere la presente ley constitucional considerando todos los aspectos contemplados en la ley de reforma parcial de la ley de contrataciones públicas en los demás actos normativos aplicables y los compromisos de responsabilidad social asumidos por las empresas siete cuando el objeto de la contratación se refiera a un grupo o lista de bienes servicios obras o combinación de los mismos el valor agregado nacional de la oferta será el promedio ponderado en función de los precios parciales y el total de la oferta de los distintos valores agregados nacionales de los bienes servicios obras o combinación de los mismos que se estén ofertando es todo bueno todo lo leído por secretaría corresponde al artículo 16 bajo el epígrafe aspectos básicos relativos al valor agregado nacional en consideración aprobado el artículo 16 aspectos no considerados para el valor agregado nacional artículo 17 no serán considerados como valor agregado nacional van número 1 las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de las mercancías durante su transporte o almacenamiento tales como la aeración refrigeración adición de sustancias salazón extracción de partes averiadas y operaciones similares salvo en aquellos casos que con ocasión a la cogestión se demuestre que grupos de personas realicen este tipo de funciones dentro de la empresa dos las operaciones de desempolvamiento lavado o limpieza entre saque clasificación selección división en partes cribado tamizado filtrado dilución en agua aplicación de aceite y recortado tres la formación de juegos de mercancías cuatro la reunión o división de bultos cinco la aplicación de marcas etiquetas o signos distintivos similares a las marcas nacionales seis el servicio de postventa y garantía de bienes y servicios importados siete tributos ocho utilidades nueve gastos administrativos no asociados a la fabricación del bien prestación del servicio o ejecución de obra diez equipos utilizados para el suministro de bienes o prestación de servicio once equipos utilizados para la ejecución de obras no incorporados a la misma doce cualquier otra actividad que no cumpla los supuestos determinantes del valor agregado nacional van establecidos en la presente ley constitucional es todo en consideración aprobado artículo diecisiete promoción de actores económicos del nuevo tejido productivo artículo dieciocho será un fin primordial de todo régimen de contrataciones públicas la promoción y protección de la pequeña y mediana industria así como de las organizaciones socioproductivas comunales y del poder popular ubicadas en el país para lo cual las leyes reglamentos y demás actos de contenido normativo deberán prever medidas suficientes para asegurar la participación de dichos actores económicos de mediana y pequeña escala escala comunal y del poder popular en su desarrollo crecimiento y permanencia en la economía nacional con el objeto de asegurar el acceso a recursos económicos por parte de los actores económicos de pequeña escala podrán implementarse mecanismos de anticipo y pronto pago para las empresas de la pequeña y mediana industria y para las organizaciones socioproductivas que resulten seleccionadas en procesos de contratación pública las medidas para la protección de los pequeños actores económicos y formas de organización socioproductivas deberán guardar suficiente proporcionalidad frente a otras categorías de participantes u oferentes y resultar adecuadas al principio de racionalidad en materia de administración financiera del sector público es todo en consideración aprobado artículo 18 contrataciones públicas por parte de entes del estado con fines empresariales artículo 19 los regímenes de contrataciones públicas a ser realizados por los entes del estado con fines empresariales salvo en lo relativo a concesiones será objeto de regulación especial en términos tales que otorguen a dichos entes la agilidad y eficiencia suficientes sin menoscabo de la transparencia de los procesos de contratación y del ejercicio de las funciones de control de los órganos competentes es todo en consideración aprobado el artículo 19 observancia de convenios y acuerdos internacionales artículo 20 el cumplimiento de lo contenido en la presente ley constitucional no afectará en forma alguna lo establecido en convenios de cooperación acuerdos y contratos internacionales válidamente suscritos por la república bolivariana de venezuela es todo en consideración aprobado el artículo 20 disposiciones transitorias primera el organismo competente en materia de registro de contratistas del sector público procederá a habilitar la inscripción en el registro nacional de contratistas de las empresas con domicilio en la república bolivariana de venezuela consejos comunales u organizaciones socioproductivas del sistema económico comunal que produzcan comercialicen o distribuyan alimentos sus materias primas e insumos productos materias primas e insumos del sector agroproductivo e industrial nacional agroalimentario fármacos insumos y equipos médicos productos para la higiene personal y aseo del hogar así como o cualesquiera otros productos o insumos necesarios para la adquisición de los bienes prestación de servicios y ejecución de obras a ser contratadas por el Estado dicha inscripción se realizará de conformidad con el artículo 6 de esta ley constitucional sin que puedan requerirse a los interesados documentos justificativos o probatorios adicionales para el otorgamiento del respectivo comprobante de inscripción procederá la habilitación a la que refiere este artículo sólo para aquellas personas jurídicas creadas y debidamente inscritas ante el registro correspondiente antes del primero de diciembre de 2017 no podrán ser inscritos o habilitados de conformidad con este artículo quienes se encuentren incursos en algún procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con lo establecido en el título cuarto del decreto con rango valor y fuerza de ley de contrataciones públicas o en cumplimiento de alguna sanción respecto a este segunda hasta tanto sea dictada la legislación especial en materia de contrataciones públicas o sean dictados los respectivos reglamentos o actos administrativos normativos los procedimientos de contratación del sector público observarán lo dispuesto en los artículos 6 8 9 10 11 12 y 13 de esta ley constitucional el ministerio del poder popular con competencia en materia de planificación podrá dictar resoluciones con carácter transitorio para la inmediata implementación de lo establecido en dichos artículos es todo en consideración aprobadas disposiciones transitorias primera y segunda de la ley disposición final única esta ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los nueve días del mes de enero de dos mil dieciocho año doscientos siete de la independencia ciento cincuenta y ocho de la federación y dieciocho de la revolución bolivariana cúmplase del cieloína rodríguez gómez presidenta tania valentina díaz primera vicepresidenta el vijeduardo amoroso segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario carol y gelena pérez gonzález subsecretaria en consideración bueno de esta manera queda aprobada la ley constitucional contra la guerra económica para la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes servicios y obras públicas se ordena al secretario su publicación en gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela destacando queridos camaradas queridas camaradas que la disposición transitoria ordena al órgano con competencia incorporar al registro nacional de contratistas a las empresas socioproductivas y a los consejos comunales y a todos los proyectos del sistema económico comunal es una ley de avanzada para ese modelo económico porrentista que estamos cumpliendo en la república bolivariana de venezuela un abrazo a todas y a todos ciudadano secretario sírvase informar el siguiente punto del orden del día la materia por la cual se convocó esta sesión ciudadana presidenta se ha visto en su totalidad bueno finalizamos la agenda de hoy quedamos atentos a una nueva y bueno es que de esta manera finaliza esta sesión ordinaria por parte de la asamblea nacional constituyente donde se aprobó de manera histórica la ley número 7 correspondiente al paquete de 8 leyes propuesta y presentada ante el seno de la asamblea nacional constituyente por parte del primer mandatario nacional un instrumento legal histórico la ley constitucional contra la guerra económica que tiene como objetivo por supuesto contrarrestar el cerco financiero contra la república bolivariana de venezuela un instrumento legal que consta de 20 artículos y 3 capítulos aprobado de manera histórica por la asamblea nacional constituyente y veíamos de manera unánime aprobado este instrumento legal sin embargo esta hora también vamos a repasar parte hacer un breve resumen de lo que fue toda esta jornada parlamentaria recordemos que hoy se celebró la sesión ordinaria número 39 por parte de la asamblea nacional constituyente desde su instalación sin embargo en este año 2018 sería la sesión número 2 realizada en el transcurso de este año 2018 recuerde que fue aprobada de manera histórica la ley constitucional con rango valor y fuerza por parte de la asamblea nacional constituyente máximo puerto y potenciario de nuestro país contra la guerra económica repasemos un poco lo que fue esta jornada del día de hoy martes 9 de enero de este año en curso 2018 que contó también este debate y esta discusión plena con la presencia del titular de la cartera de planificación de la república bolivariana de venezuela quien también funge como vicepresidente del área social de nuestra república Ricardo Menéndez quien presentaba este proyecto de ley ante el seno de la asamblea nacional constituyente rápidamente citamos parte de lo que fue su discurso oficial dentro acá del seno de la asamblea nacional constituyente él decía que este instrumento legal es un tema de interés para toda la sociedad venezolana la aprobación de este instrumento legal y por supuesto busca contrarrestar la guerra económica en función a un nuevo modelo económico y productivo del país además señalaba que es un proyecto que debe de democratizar por supuesto las variantes para la consolidación económica de la nación hacía también hincapié en el presupuesto anual de la nación aprobado por la asamblea nacional constituyente donde el 72% por supuesto iría directamente a la inversión social importantísimo ese dato que daba el titular de la cartera de planificación él asimismo destacaba que la guerra económica contra venezuela tiene como objetivo aniquilar la moral del pueblo venezolano esta iniciativa junto a la asamblea nacional constituyente y el primer mandatario nacional tiene como garantía la estabilidad social decía también que este instrumento legal que consta de 20 artículos y 3 capítulos así lo daba a conocer ante el país y a través de su discurso de palabra su derecho de palabra el titular de la cartera de planificación y vicepresidente del área social Ricardo Menéndez quien decía que este instrumento legal consta de 4 elementos que damos lectura rápidamente y decía claramente que busca la visión de flexibilizar los parámetros desde el punto de vista para establecer montos de contrataciones justos y dinámicos para las contratistas pequeños y grandes comerciantes también decía en su segundo elemento que busca luchar contra la corrupción y atacar las malas contrataciones públicas y la habilitación del sistema de compra nacional el segundo elemento que destacaba Ricardo Menéndez titular de la cartera de planificación de la República Bolivariana de Venezuela recuerde que él destacaba 4 elementos y el tercer elemento que él también destacaba decía que hay que hacer obligatorio los procesos con amplia dirección a los productores y evitar los intermedios importantísimo este tercer elemento y como cuarto elemento de mucha importancia mucha relevancia no menos importante por ser en su última instancia él destacaba el valor agregado nacional tiene que haber un incentivo para que se decida producir y por supuesto coadyuvar al gobierno nacional por parte de los pequeños medianos y grandes empresas por supuesto pidió a que sea aprobada en su primera discusión en su primer debate este instrumento legal resaltó que el mismo que en este mismo mes enero 2018 primer mes del año él decía que presentará un nuevo instrumento legal una nueva propuesta constitucional ante el seno de la plenipotenciaria de la soberana instancia de la asamblea nacional constituyente para su aprobación se presume que sea la octava ley del paquete de ocho leyes propuestas por el primer mandatario nacional recordemos que hoy se aprobó de manera histórica la séptima ley del paquete de ocho propuestas en el año pasado por parte del primer mandatario nacional Nicolás Maduro sin embargo en ese mismo contexto fueron pidiendo su derecho a palabras diferentes constituyentes que rápidamente damos un resumen de su intervención intervenía en su primera instancia el constituyente Edison Alvarado quien decía que la ley viene a generar las condiciones necesarias para hacer más eficiente y eficaz la economía de todo el territorio nacional sobre todo acabar con el burocratismo y la corrupción entre el contratante y el contratista recordemos que el burocratismo y la corrupción eran denominados como unos cánceres por parte del gigante latinoamericano el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías en su momento también en ese mismo sentido tuvo su derecho a palabra el constituyente Julio Chávez quien decía que el instrumento busca acabar con las malas contrataciones definía el año 2017 como un año de brutal agresión y ejecución contra la república bolivariana de Venezuela sin embargo a esta hora me avisa mi equipo de producción que seguimos con un equipo de prensa y de producción desplegados a lo largo y ancho del palacio federal legislativo actual sede de la asamblea nacional constituyente por ello que de manera inmediata establecemos un contacto informativo en vivo y en tiempos reales con nuestra compañera Jennifer Izquierdo ella se encuentra desde los jardines del palacio federal legislativo y hasta ahora y en ese lugar se está generando información te saludamos Jennifer coméntanos gracias Daniel por el contacto nosotros vamos a escuchar declaraciones de parte de Pedro Carreño quien es el presidente de la comisión del poder público que nos va a hablar acerca de la ley que se aprobó el día de hoy sobre la contra la guerra económica por favor indíquenos la importancia de la aprobación de esta ley contra la guerra económica que busca también promover el valor agregado nacional cuando nosotros revisamos la conformación estructural del estado en función de potenciar las fuerzas productivas nacionales en función de romper con viejas mamarras de poderes fácticos oligárquicos que se enquistaron en la nación para constituirse en dueños a través de monopolios para la venta de bienes servicios insumos al estado es decir controlar el sistema de ventas públicas determinamos que era fundamental por un lado promocionar las fuerzas productivas por otro lado potenciar el empleo de materia prima nacional para romper la dependencia desde el extranjero y burlar el criminal bloqueo económico contra nuestro pueblo pero además de ello establecer mecanismos expeditos para que el estado en medio de la coyuntura en medio de esta criminal guerra pueda adquirir bienes y servicios y el pueblo venezolano pueda satisfacer sus necesidades humanas en tiempos perentorios el otro aspecto importante es mecanismos establecidos en controles que nada tienen que ver con la búsqueda de la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos nada tienen que ver con controles fiscales sino controles sobre la base de requerimientos entonces en el registro nacional de contratistas condición sine qua non para contratar con el estado van las grandes empresas corporaciones internacionales pero el pequeño y mediano productor la pequeña y mediana industria el pueblo organizado los consejos comunales no cumplen con lo establecido en la norma para contratar con el estado con esta ley revolucionaria ley constitucional que hemos aprobado en el día de hoy en la asamblea nacional constituyente le estamos a solicitud del compañero presidente maduro que le que la que la consignó dentro de las ocho leyes a la asamblea nacional le estamos entregando a los tres niveles de gobierno al gobierno nacional al gobierno regional al gobierno municipal primero mecanismo para ser expedito a los procedimientos y salir de aquellas engorrosas licitaciones donde subyacía la corrupción porque entonces le otorgan la licitación a quien genere comisión y si a quien ellos le interesa no estaba allí la declaraban desierta esta ley establece en su articulado la priorización al pequeño y mediano productor hay que priorizar la pequeña y mediana industria se le da un estímulo a la tecnología nacional y por lo tanto ya no hay excusa para que nuestro pueblo ande pasando trabajo y aquí la producción nacional no se potencia no se estimula y no se desarrolla producto a que uno de los eslabones de la cadena como es la comercialización y la venta estaba trastocada en el mismo ordenamiento jurídico paquidérmico que hacía imposible ello por lo tanto los productores que hacían venderle a uno grande él les recogía los bienes los servicios los rubros que producen y entonces él que si cumplía con los requisitos se quedaba con el capital y con la riqueza y era una yo diría una forma de esclavismo esta ley que aprueba hoy la asamblea nacional constituyente no solo combate la guerra económica sino también hace el trabajo el trabajo liberador no solo combate la guerra económica y rompemos amarra de la producción fuera de nuestra frontera sino que también le ordena a los que adquieren bienes y servicios que deben priorizar la tecnología nacional la mano de obra nacional y priorizar la producción nacional y además de ello buscar dentro de las organizaciones del poder popular que se establezcan los mecanismos para hacer expeditos los procedimientos nosotros creo que con ello estamos garantizando la funcionabilidad del estado y estamos rompiendo viejas amarras del burocratismo y la corrupción que vienen enquistadas incluso en leyes que han sido sancionadas y aprobadas durante el gobierno revolucionario pero las normas los cánones y los estándares internacionales que si IPSO 9000 9500 entonces ponen normas para que nadie participe para que solo las grandes internacionales puedan participar ahora con esto nosotros abrimos a todo el pueblo a todos los productores a todos los emprendedores la posibilidad de contratar directamente con el estado entre esos están los aspectos no consignados para el valor agregado nacional ¿cómo se va a llevar a cabo este artículo que está también ejecutado allí en esta ley? el valor agregado nacional dice la disposición transitoria que va a estar consagrado en una ley marco que va a regular la materia es por eso que el compañero ministro Menéndez cuando consignó la ley dijo que esta formaba parte de dos leyes que debe aprobar la asamblea nacional constituyente y además de ello es importante que nuestro pueblo sepa nuestro pueblo legislador que el ámbito procedimental el ámbito operativo de las leyes viene establecido en los reglamentos por lo tanto el reglamento que rige la materia establecerá ese ámbito procedimental muchas gracias estas fueron las declaraciones de parte de Pedro Carreño quien es presidente de la comisión del poder público quien destacaba que esta ley constitucional contra la guerra económica bueno busca lo que es adquirir lo que es la parte de racionalizar esa adquisición de los bienes y servicios y obras públicas esta es la información que tenemos formalmente y con ella devolvemos el contacto Daniel bueno es que agradecemos este aporte informativo totalmente en vivo y en tiempo real en exclusiva para NTV la señal del pueblo legislador esta intervención esta entrevista por parte de nuestra compañera Jennifer Izquierdo quien se encontraba desde los jardines del palacio federal legislativo conversando con el titular el presidente de la comisión permanente del poder público de la asamblea nacional constituyente Pedro Carreño quien también se pronunciaba con respecto a este instrumento legal y él decía claramente que hoy el pueblo vive un cerco financiero orquestado establecido sobre el desabastecimiento programado contra la república bolivariana de Venezuela él afirmaba también que este instrumento legal aprobado de manera histórica por el pleno de la asamblea nacional constituyente es un instrumento que resalta el título de protector del pueblo el presidente Nicolás Maduro citaba claramente dos artículos de los 20 aprobados de manera histórica y citaba el artículo 15 de este instrumento legal que es sobre la promoción y el desarrollo de la industria nacional también citaba de manera clara el artículo 18 que tiene que ver sobre la promoción de los actores económicos de las pequeñas y medianas empresas recordemos que Pedro Carreño funge como presidente de la comisión permanente la comisión de trabajo del poder público de la asamblea nacional constituyente importante destacar en ese mismo sentido lo que fue también la intervención de la constituyente Tania Díaz que hoy presidía la presidencia de la asamblea nacional constituyente ante su condición como primera vicepresidenta del poder plenipotenciario del país es que ella también rechazaba la aprobación de un documento aprobado en horas de la mañana por parte del parlamento en desacato en el que desconoce el mecanismo financiero de la criptomoneda creada por el primer mandatario nacional para defender la soberanía económica del pueblo venezolano a esta hora se despidió también la jornada parlamentaria sin embargo no se dio a conocer una nueva cita constituyente una nueva convocatoria una nueva plenaria para que se hagan cita a los constituyentes desde bajo techo del menciclo protocolar del palacio federal legislativo recuerde como siempre nuestras coordenadas arroba ntv piso venezuela posicionando en esta oportunidad la señal del pueblo constituyente cuando son las 6 y 15 minutos de la tarde despedimos esta transmisión no sin antes por supuesto agradecer en nombre de todo el equipo de prensa y de producción de habernos acompañado igualmente queda totalmente abierta la invitación para que nos acompañe a las 7 y 0 minutos de la noche en nuestra acostumbrada emisión estelar de ntv noticias que corresponde hoy martes 9 de enero de este año en curso 2018 de esta manera nos despedimos a ustedes muchas gracias por habernos acompañado